Hola amigos de Letras Chiquitas, mi nombre es Oscar y hoy les traigo dos libros rebeldes editados por Editorial Planeta. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, en sus dos tomos. Escritos por Elena Favilli y Francesca Cavallo. Esta pequeña idea comenzó en internet pidiendo apoyo para tener esta colección que va creciendo. No son estos libros, comenzaron primero con un proyecto digital que fue creído creciendo. Editorial Planeta creyó en ellas para tener estas dos ediciones. En estas ediciones encontrarás más de 150 mujeres extraordinarias a lo largo de la historia. A la historia antigua y la historia actual, porque encontrarás a mujeres como Mel Balliston, a Matilde Montoya, a Maria Reich, a Maria Callas, a Margaret Hamilton, a Malala Josefali. Encontrarás a Marinda Abramovich, a Lowry Morgan, a Katherine Johnson, The Great Buff y Mary Jackerson. Encontrarás a Jackie Rowling, encontrarás a Ortenisa, a Gloria Stein y una cantidad de mujeres que han logrado romper los convencionalismos. Mujeres que lograron lanzar la voz, gritar y hacer lo que más les ha gustado, que es la ciencia, bailar, la música, la investigación, ser conductoras de programas, ser cantantes, ser músicos. Y sobre todo, que encontrarás historias que no fueron sencillas. Han tenido vidas bastante crueles, momentos bastante tristes, pero aún así han salido adelante. Y, como toda niña rebelde, lo gritan, no se callan y quieren que tú los conozcas. Porque estos libros, aunque comenzaron como una idea para que solo las niñas los leyeran, creo que se los recomiendo a todos. Se los recomiendo a todos, porque tienen una dinámica bastante interesante. Te has preguntado, ¿quién es tu pintor favorito? ¿Quién es tu músico favorito? ¿Quién es tu escritor favorito? Y sobre todo, solemos contestar, ¿qué es un hombre? Pocas veces escogemos a una mujer y cuentos de buenas noches para niños rebeldes es esa voz que te está diciendo que hay más opciones, que hay más posibilidades y que hay grandes historias y hay grandes hazañas desarrolladas por mujeres, escritas por mujeres, creadas por mujeres. Y que todas ellas están luchando no solo por ser mujeres, sino que todos seamos iguales y todos tengamos una oportunidad en el mundo. Y además, todas ellas luchan para que hagas lo que más te gusta y que nadie te diga que no puedes. Y en otras chiquitas, creemos en eso. Que no existe el no se puede, que no existe el aquí y que no lo voy a lograr. Siempre va a haber una forma más y la literatura nos va a dar una forma más. Estos cuentos de buenas noches nos van a dar una forma más de cómo poder alcanzar eso que tú quieres. Y que además, para los más grandes, para los más viejos, también les dará todo un recuento histórico de grandes momentos, de grandes hazañas que fueron callados por mucho tiempo, que fueron ocultos. Porque además no solo encontrarás a mujeres en el deporte, mujeres en el arte, mujeres en la escritura. También encontrarás mujeres espías, mujeres que fueron soldados, mujeres científicos y que tú puedes ser una de ellas. Y que los demás podamos entender y que podamos apoyar cuando encontremos a una niña rebelde, para que nunca te calles. Descubrir mundos literarios nunca fue tan divertido. Si tú eres una niña rebelde o conoces a una niña rebelde, mándanos un mensaje a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram. Y si además quieres compartir tus mundos literarios, no dejes de escribirlos. Gracias por ver el video.